La medida en que los hábitats silvestres son dependientes del fuego, parece estar relacionada directamente con la frecuencia en que ocurren los incendios. Como muchos acontecimientos naturales, estos ocurren en ciclos. Han transcurrido más de 30 años desde que pasó un incendio por este bosque californiano. Pero como consecuencia, estas secoyas gigantes, los seres vivientes más grandes de la Tierra, son aún más dependientes del fuego que los árboles del bosque australiano. Esta noche, ese fuego llegará. En California, los bomberos están luchando por mantener bajo control varios incendios forestales. Ya han sido destruidas cerca de 6.000 hectáreas de árboles. Los rayos iniciaron otro gran incendio a través de miles de hectáreas de bosque nacional. De nuevo, la única esperanza de contenerlos es un cambio en el clima. Pero el alivio puede estar en camino. Se predice un clima más fresco para mañana. Al rayar el alba, la nieve cae suavemente de nuevo, humedeciendo el fuego antes de que tenga oportunidad de arder por todo el bosque. Pero no todo está perdido. Aún hay llamas esporádicas suficientes para preparar un semillero para la secoya gigante. El aire caliente de este incendio se eleva a 50 metros o más hasta la bóveda arbórea, donde los conos de la secoya están a salvo, fuera de alcance. El calor seca los verdes conos, abriendo las grietas que contienen las diminutas semillas de la secoya. Cada año, un árbol maduro produce 2.000 de estos conos del tamaño de un huevo, los cuales contienen colectivamente más de medio millón de semillas, donde pueden permanecer durante 20 años o más esperando este momento. Las semillas simplemente caen a un semillero perfectamente preparado. O esa es la teoría. Es como saltar desde lo alto de un edificio de 20 pisos. E incluso entonces, las semillas son tan pequeñas y livianas que no tienen la fuerza para sepultarse en la tierra helada. Pero aquellas que encuentran ceniza se implantan perfectamente a un centímetro, más o menos bajo la superficie. A medida que la capa de nieve se derrite, la luz solar, la humedad, la ceniza y el terreno mineral se combinan para crear una ideal guardería de secoyas. Las secoyas no solo son los seres vivientes más grandes de la tierra, sino también las que más rápidamente crecen. Necesitan serlo. Es una carrera para ver si pueden alcanzar la madurez antes de la llegada del siguiente incendio. Si no lo hacen, éste los destruirá. Debido a que los incendios son tan escasos aquí, la mayoría de los animales nunca se cruzan con uno en su vida. Pero si se trata de un árbol que puede vivir dos o tres mil años, los incendios son inevitables. El secreto de la supervivencia de las secoyas es su corteza. Las fibras flojamente condensadas son malas conductoras del calor, pero se desintegran fácilmente con la frotación. Así que, como protección adicional, la corteza alrededor de la base del árbol tiene casi un metro de espesor. Debido a que las llamas no duran mucho ahí, solo quedan cicatrices en la secoya cuando arden grandes cantidades de combustible bajo el árbol durante mucho tiempo. Ni siquiera una cicatriz de esta profundidad ha penetrado la corteza de un metro de espesor y el árbol permanece completamente intacto en su interior. Las probabilidades de que una secoya alcance la madurez son literalmente de un millón en una, pero si lo hace, será casi invencible.